Y entre las cosas que pasaron el año pasado, haciendo este resumen que les hemos preparado para el día de hoy, es el manejo que tuvo el gobierno de Martín Vizcarra, que acá se ha detallado cómo corresponde y con la crítica que viene con lo que vino con el gobierno de Martín Vizcarra. Acá en el PBO, Philly Butters, Júlio Rodríguez, yo en las participaciones que puedo haber tenido en el programa y usted, que si me sigue a través de redes sociales, sabe cuál ha sido mi opinión con respecto a lo de Martín Vizcarra. Y desde un principio dijimos que no estaba bien manejada la pandemia. En el sentido, por ejemplo, ahora remontándonos en el tema de la entrega de los bonos. Los bonos, desde un principio, fueron una forma populista de manejar la situación de Martín Vizcarra. Y él aprovechó esto para, evidentemente, congraciarse con mucha gente que es su hincha, si se quiere. Pero, esto significó de que la gente tuviera que salir a las calles a hacer la recolección, justamente la recuperación o, digamos, a cobrar específicamente el bono, Judy. Justo cuando necesitábamos tener a la gente realmente en sus casas, ¿no? Y desde PBO, al menos Philip, que se comunicaba siempre con colegas, amigos de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, se hablaba de ese momento utilizar también la logística del ejército peruano para poder repartir alimento. ¿Por qué? Porque el bono no se ha garantizado y hemos visto infinidad de denuncias sobre la mala distribución. Por supuesto. Sobre la mala identificación de las personas realmente vulnerables, personas con casas de tres pisos que cobraban el bono, personas que estaban fallecidas o personas que estaban enfermas no podían ir a cobrar el bono, pero no se la podían dar a su hijo, a su hermana, a su esposa. O sea, terribles problemas en cuanto al tema logístico en la distribución y la entrega de bonos. Yo recuerdo nítidamente, porque yo tengo una tía que Philly se ha encargado de ser la famosa. La tía Violeta. La tía Violeta, que ella calificaba para recibir el bono. Ella no ha recibido el bono hasta, esto empezó en marzo, abril. Ella no ha recibido un bono que ha recibido hasta octubre, septiembre, octubre. O sea, todos esos meses no recibió nada. Claro. Y muy por el contrario, a mí que no me correspondía el bono, digamos, hablando de mi entorno universal familiar, como se le denominó a uno de los bonos, me tocó bono. No, salió un bono a nombre de mi esposa. Es más, yo lo denuncié a través de redes sociales. Me fui al MIDIS. Que estaba cerrado. Que estaba cerrado por la pandemia. Grabé, hice todo lo que tenía que hacer para que me quiten ese beneficio que a mí no me correspondía. Entonces, desde un principio estuvo mal manejado este asunto. Exactamente. No porque uno, a ver, le sobre la plata ni nada, pero el bono estaba destinado para las personas vulnerables. Así es. Personas vulnerables, aquellas personas que no tienen acceso, por ejemplo, a servicios de internet. ¿No? Y, o casualidad, vos no tenías que ir a revisar por computadora. Una persona que había perdido su trabajo. Una persona que tenía que mantener a su familia. Una persona que estaba en suspensión. O sea, diversas características. Y recuerdo que la lista de bono de identificación se alimentaba de programas sociales como el SISFO, por ejemplo. No es un programa propiamente dicho, sino es un sistema de identificación. Pero no de programas sociales, porque para los programas sociales ya se entrega un bono, como la pensión 65. Y también utilizaron los datos del último censo, que fue un desastre el último censo. Estuve a punto de mencionar el tema del censo, efectivamente. Entonces, fue un fracaso y luego, cuando ya se evidenciaba el caso tuyo, se repitió mucho. Entonces, cuando ya se evidenciaron todos estos problemas, ¿qué atinaron a decir desde el gobierno? Bueno, déjenlo ahí, lo vamos a nuevamente regresar al tesoro para que pueda ser repartido a otra persona. Imagínate, y uno no sabía si realmente se regresaba eso al tesoro público. Entonces, se empezaba a parchar. Incluso hubo una denuncia de unos especialistas en temas cibernéticos. Sí, lo recuerdo. Que se trató de ingresar justamente a la base de datos para hacer un robo de los bonos. Los recibieron hasta en el ministerio, Quique. Y luego los desconocieron. Vamos con el informe de Combater con respecto a los bonos, que fueron, digamos, una forma populista de actuar en la pandemia del gobierno de Vizcarra. Y yo recuerdo mucho a quien en algún momento fue ministra de Inclusión y Desarrollo, Ariel Aluna. La verdad, la señora no sabía dónde estaba parada. Y no tenía explicación cuando hacía sus, entre comillas, conferencias Vizcarra. Que ya se iba a solucionar, que ya estaba todo listo, que ahora sí, que de todas maneras. Y hasta ahora siguen entregando el bono. Y hasta ahora, hasta ahora, Judy, hay gente que no ha cobrado nunca el bono. Eso ha pasado. Exactamente. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. Ya sé. ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.